Música Bueno y seguimos con todo esto de las bases secretas y nos toca hablar de la S4 que tiene un nombre en clave ese nombre en clave es el lado oscuro de la luna también algunos lo conocen como Dreamland está casi al ladito del área 51 y tiene que ver con la ingeniería inversa con los lugares en donde guardan aquellos ovnis extraterrestres que bueno pudieron hacerse con ellos porque cayeron porque los entregaron por lo que sea pero ahí trabajan muchos científicos con esto de la ingeniería inversa y pasamos a la zona S4 también en Nevada ya lo mencionamos en el video anterior muy cerquita del área 51 lo que se llama el área 52 que tiene un nombre en clave que se conoce como Dreamland o también como el lado oscuro de la luna se les da ese nombre y hay una controversia muy grande con todo lo que tiene que ver con todas estas cosas con las bases con las cuestiones extraterrestres con todos estos insiders que salen a contar y siempre hay dos bandos por supuesto están aquellos que salen a contar cosas que bien pueden ser verdad y otras tantas pueden ser mentira pueden ser infiltrados del otro lado que lo único que quieren hacer es sembrar desinformación junto con aquellos que sí están contando la verdad del otro lado tenemos a los que niegan absolutamente todo sobre todo el gobierno obviamente y en el medio la gente que toma partido por un bando o por el otro como es lógico y como nada de esto lo podemos probar nosotros no podemos ir al área 51 no podemos hacer nada de esto sino manejarnos con la información que nos llega de ambas partes se crea toda esta maroma de información en donde uno queda sumergido y ya no sabe qué pensar porque hay cosas que parecen muy locas pero que si uno empieza a analizar ya nos enteramos de tantas cosas que parecían muy locas y resultaron ser reales que la duda es aún cada vez mayor entonces simplemente es eso tener la información y tomar la que a uno le parece dejar guardada otra tomar con pinzas aquella y bueno y con el tiempo quizás se pueda ir decantando y en esto que respecta a la zona S4 que es un hombre real esto existe está el tema de para qué sirve digamos porque tiene que ver y está íntimamente ligado al área 51 y empezando por el área 51 la pregunta es si hay naves extraterrestres en esa área en la base secreta de la fuerza aérea de Estados Unidos en el estado de Nevada en el desierto de Nevada obviamente que el personal del sector de defensa afirma que no es decir que conoce la base que sabe lo que hacen ahí pero que no que no hay naves extraterrestres entonces bueno ya hoy se plantea la duda de si hay que creerle o no porque es personal del sector de defensa y sigue trabajando allí los expertos en ovnis dicen que sí que hay naves extraterrestres y que se sabe dónde las esconden realmente entonces ahí se plantea la segunda duda ¿no? bueno ¿a quién le creemos? le creemos a estos ufólogos bueno y ahí es donde tenemos que empezar a nadar en medio de toda la información y por ejemplo en lo que concierne a esto de las naves espaciales aparece un tal André Milne que es el fundador de la empresa de tecnología de defensa Unicorn Aerospace una empresa canadiense que trabaja en proyectos secretos que resulta ser el líder mundial en el desarrollo de tecnología de navegación avanzada y en una entrevista con Expresscoe Uca Main reveló que sabe sobre el propósito del Área 51 y textualmente dice el Área 51 es una instalación aeroespacial altamente protegida que tiene una variedad de objetivos para asegurar que los estados miembros permanezcan en una posición de superioridad táctica contra cualquier amenaza esto significa que hay aviones de última generación altamente secretos en pruebas experimentales para contrarrestar por ejemplo a los rusos cuando no las pruebas fueron realizadas por el escuadrón 4477 por ejemplo en varios lugares incluida el Área 51 en julio de 1990 en lo que tiene que ver con su empresa entonces esto obviamente que no es nuevo entonces este señor que puede decir sobre los extraterrestres en esa en esa entrevista que le hacen se lo preguntan y él dice que todo lo relacionado con la exhibición de extraterrestres en el Área 51 es basura esa fue su respuesta negando cualquier cosa sobre ovnis y extraterrestres dentro del Área 51 pero está el experto en ovnis siempre siempre hay uno listo para completar la información que falta sobre los extraterrestres o que nos ocultan y en otra entrevista reciente con la revista Forbes Ian Harsan director ejecutivo de Mutual UFO Network o MUFON dijo que las naves espaciales alienígenas y todo lo que tenía que ver con material extraterrestre se encontraba retenido en una instalación subterránea secreta llamada S4 una base construida en las montañas Papus condado de Lincoln Nevada 10 millas al sur del Área 51 y que realmente está llamada S4 está construida dentro de las montañas excavaron las montañas para hacer esta base entonces cuando tanto el presidente u cualquier otro funcionario del gobierno declaran muy abiertamente que no hay ovnis en el Área 51 es técnicamente correcto porque están en el S4 y cuando uno escucha hablar del S4 lo primero que le viene a la mente es Bob Lazar que afirmó que había trabajado en ingeniería inversa en naves espaciales extraterrestres en ese sector justamente y en la entrevista Harsan apoya lo que dijo Lázar y dice que entre el 5 y el 10% de los avistamientos de ovnis informados a MUFON probablemente sean aviones militares secretos del Área 51 como ya venimos viendo en varios videos porque es tecnología que no conocemos y a la vista parecen ser ovnis extraterrestres pero son terrestres entonces para él entre un 5 y un 10% son esto esta tecnología que ellos desarrollan en estas bases y bueno y que al menos algunos de los avistamientos restantes podrían ser naves extraterrestres como las que están en este lugar S4 el problema es como ya dijimos anteriormente en otro video como hace uno sin una información precisa y sin experiencia poder ver la diferencia y según él dice que los de origen extraterrestre son muy lisos y compactos sin grietas ni remaches aparentes muy silenciosos al menos esa es la suposición digamos basada en lo que él vio entonces partiendo de la base de lo que él dijo el área 51 al menos en nuestros días parece ser la base donde se prueban nuevos aviones militares secretos mientras que en la base S4 donde Bob Lazar dijo que trabajaba sería el lugar donde esconden a los vehículos alienígenas y a veces también a sus ocupantes esa sería la diferencia entre el área 51 y la S4 y para eso serviría el S4 que es exactamente coincide con lo que dijo Bob Lazar pero claro ¿quién es Bob Lazar? como para digamos tener en cuenta sus dichos bueno Bob Lazar se hizo famoso justamente por revelar el secreto de esta S4 él dijo haber trabajado allí que lo habían contratado el era físico y que trabajó en ingeniería inversa sobre naves extraterrestres que estaban justamente guardadas en S4 y que fue amenazado obviamente pero finalmente en una entrevista primero sin dar su nombre una entrevista radial dio información en los años principios años 90 80 y tantos 90 y finalmente ya dio a conocer su nombre ya después se hizo famoso el problema con esta gente siempre es lo mismo es decir bueno se le cree o no se le cree están locos o son infiltrados del gobierno para desinformar también es muy difícil diferenciar eso así como es difícil diferenciar una nave terrestre de estos proyectos secretos de una nave que no lo es una nave que no es terrestre también digamos que podríamos hacer el paralelismo entre aquellos que dan información y cómo diferenciar los que dan buena información y son realmente insiders de aquellos que son infiltrados o de aquellos que directamente están mal de la cabeza bueno lo debo plazar fue él se hizo famoso no se sabía mucho de su pasado incluso en ese momento cuando la gente empezó a investigar y después es como que desapareció del mapa y ahí quedó fue esa eclosión no es cierto para pasar esta información y bueno buscando a ver qué pasó con este señor resulta que bueno él sufrió diversas amenazas por ejemplo durante un viaje en automóvil que estaba realizando trataron de matarlo disparándole pero él escapó una serie de emboscadas que le hicieron y pareciera según la explicación que dan que la fama que había adquirido lo convirtió en un objetivo demasiado obvio para ser asesinado pero podríamos decir que esa suerte no la corrieron otros que sí fueron asesinados y que eran muy famosos y que en su caso en vez de asesinarlos la suerte corrió por otra vía porque fue condenado y arrestado en primera instancia en los años 90 fue arrestado por explotación de la prostitución porque parece que le encontraron que en algún momento anterior a su trabajo supuestamente en ese 4 había estado trabajando en un prostíbulo y además había una cosa rara con la muerte de su primera esposa que se había suicidado en el año 86 por razones desconocidas y también ahí mezclaron un poco todo esto bueno fue arrestado y fue condenado entonces dicen que en vez de ir por la vía del asesinato fueron por la vía del arresto esto luego pasó nuevamente lo mismo en el año 2003 él su esposa su nueva esposa y su socio fueron condenados y supuestamente permanecen en prisión por la venta de artículos explosivos porque montaron una empresa que tenía que ver con cuestiones atómicas de energía que es bueno le encontraron la vuelta y supuestamente por la venta de productos explosivos fueron arrestados y condenados es todo muy raro alrededor de este señor es como que habría que poner en cuarentena pero bueno ahí está hay que presentarlo porque por las cosas que él dijo es que saltó a la luz esto del s4 y claro que después de su primer arresto fue muy difícil de encontrarlo mucho menos entrevistarlo pero el único que lo pudo hacer fue un investigador de ovnis Jacques Vallée que lo encontró y le pudo hacer una entrevista y el propósito inicial de Vallée era desenmascararlo porque bueno él pensaba que ni siquiera era físico desde Lazzard pero bueno al final Vallée dijo que le resultó fascinante Robert Lazzard que no se lo esperaba que bueno que era un tipo muy serio que contestó todas sus preguntas y que bueno le pareció que tenía un vocabulario además técnico muy preciso y ese detalle hizo que la historia fuera aún más extraño dijo que tenía dos títulos en física y que había trabajado en Caltex que estaba especializada en la construcción de detectores de partículas alfa que todavía vendía en el laboratorio nacional de los álamos bueno bueno él le contó cómo fue que llegó a trabajar al S4 toda esa reunión que tuvo en un aeropuerto con un agente perteneciente al ministerio de defensa que es la parte más rara ¿no? porque esto suele hacerse entre los propios militares que vayan a buscar a alguien afuera es medio extraño por eso es tan rara toda esta historia de Lazzard bueno pero según dice Lazzard demostró tener un conocimiento de física atómica que no es fácilmente accesible para un profano en todo caso bueno así que la cosa se va complicando porque si lo hubiera desenmascarado nos sacábamos un problema encima pero no según él según Valet que es un ufólogo muy reconocido lo terminó convenciendo bueno así que para vir o para mal Bob Lazzard esconde muchos misterios y además de todo esto de que primero lo acusaron del tema prostibular y ahora lo que fue después del 2003 de esto de vender explosivos cuando él hace estas declaraciones públicas inmediatamente después de haber terminado digamos su trabajo en el S4 fue llevado a juicio por haber revelado información confidencial del gobierno bueno obviamente ¿no? que esperaba y el juicio provocó un caos inimaginable por un lado Lázaro afirmó ser licenciado en física y haber trabajado en el Laboratorio Nacional de los Álamos y por otro el Estado de Nevada denunció a este señor por violar secretos de Estado y la historia terminó que realmente se pudo comprobar la presencia de Bob Lázaro en el Laboratorio Nacional de los Álamos porque su nombre fue identificado en un diario de la base y por otro lado sin embargo el título y la maestría que él decía que él aseguraba poseer no apareció así que seguimos estando en ascuas con respecto a este señor porque claro uno puede decir bueno y a uno que le importa si tenía la maestría o no bueno tiene que ver con su credibilidad y a ver si le creemos o no que trabajó en ese lugar y por tanto todo lo que él cuenta que vio ahí es verdad o mentira bueno pero vamos a una parte que más interesante que podría validar algunas de las afirmaciones de láser y y tiene que ver con algo que se publicó en el periódico science o le decían también en marzo del año 2000 publicó un artículo muy interesante sobre la teoría de la distorsión del espacio-tiempo y esto es para entender por qué el S4 funcionaría según lo que cuenta Lázar como digamos a qué se dedicarían y por qué estaría esta base ¿no? entonces en este artículo cuentan que la construcción de túneles espaciotemporales y como consecuencia la construcción de motores de motores warp requeriría según Lawrence Ford y Thomas Roman que son los autores del artículo un tipo de energía verdaderamente inusual que sería la energía negativa con el término de energía negativa no nos refieren a la antimateria que a diferencia tiene energía positiva ni tampoco la asocian a lo que comúnmente se llama materia exótica las ondas de luz ordinarias tienen densidad de energía positiva o cero en diferentes puntos del espacio cuando interactuamos con algunos estados definidos como comprimidos la densidad de energía en un determinado instante de tiempo puede volverse negativa en algún momento para compensar el pico de energía positivo que aumenta algunos de los laboratorios más importantes del mundo como este mencionado de los álamos han logrado crear paquetes de energía negativa durante muy breves fracciones de tiempo que sin embargo se disolvieron al poco tiempo la imposibilidad actual de poder contener solo energía negativa en un entorno determinado que se ha visto ya se ha visto por la presencia de energía negativa está siempre e inevitablemente asociada a la energía positiva entonces si quieren guardar solo la negativa hasta el momento parece que no se puede y lo que pretenderían es poder contener bloques de energía negativa para utilizarlos para viajar por el cosmos porque esa sería la manera de hacerlo el concepto de energía negativa está presente en muchas ramas de la física en la actualidad y también se lo puede encontrar en esos misteriosos agujeros negros de lo que se puede deducir del artículo de Ford y Roman el agujero negro no es la única entidad curvada del espacio en la que la energía negativa parece jugar un papel otra son las brechas espaciotemporales los físicos modernos no desdañan la existencia de huecos sino que los consideran reales solo en escalas de longitud extremadamente pequeñas y aparecen y desaparecen como partículas virtuales ahora bien ¿qué implica todo esto? teniendo en cuenta la forma de una abertura que es prácticamente igual a la de un agujero negro o un túnel en cuyo en cuyos extremos hay dos embudos para ser atravesado debe permitir la entrada y la salida de señales y los rayos entrantes son convergentes pero los salientes son divergentes es decir deben difuminarse dentro de la abertura en este punto entra en juego la energía negativa debido a que esta salida se produce cuando estamos en presencia de energía negativa que actúa como una lente divergente cerca del cuello de la abertura debe haber energía negativa cuyo campo gravitacional permita que los haces de luz convergentes comiencen a divergir es todo muy complicado pero tiene que ver con lo que es se relaciona con los viajes llamados viajes espaciales en donde siempre todos nos preguntamos pero pero como con esas carcachas puede venir de otro planeta alguien con ese disco metálico como si estuviera viajando en una carretera con en tiempo real digamos con esas esas cosas claro es que no sucedería así por supuesto sino que tiene que ver con los agujeros negros los agujeros de gusano y todo esto tiene que ver con esta energía negativa supuestamente y alguien que hablaba de esto era Stephen Hawking que había planteado una hipótesis de una base para la energía negativa entonces bueno no vamos a hacer toda una explicación detallada porque no no está en mi capacidad de hacerlo y además sería muy aburrido y en realidad esto es nada más para ver que lo que se está estudiando supuestamente en ese 4 es esto de cómo se realizan los viajes y que no tiene que ver con cómo funciona el platillo volador en cuanto a por dónde va surcando uno lo imagina como si fuera un avión interestelar y no tiene que ver con cuestiones de energías entonces bueno el que quiera puede leer el libro Stephen Hawking pero bueno hay una pequeña partecita del libro que puede ser interesante que dice la estrella irradia y se contrae hasta que supongo dice él se detiene en un radio de unos pocos kilómetros cuando la gravedad se vuelve lo suficientemente fuerte como para contener la radiación la estrella puede entonces encontrar la paz digamos aquí nos referimos al proceso que lleva a una estrella implosionar y transformarse en un agujero negro el agujero negro continúa irradiando y contrayéndose hasta que el horizonte de sucesos desaparece y la singularidad interna queda expuesta al universo entonces acá hawking nos presenta los conceptos de la física moderna sobre el colapso de una estrella y su posterior transformación en un agujero negro en el último concepto expresado por hawkins podemos deducir una consecuencia muy importante y útil para lo que estamos viendo que es la singularidad se llama así la singularidad de un agujero negro cuando se expone al universo que presenta una masa negativa una negatividad que es la base de lo que están estudiando y lo que nos contaban en este artículo estos dos autores para analizar esto de él la torsión del espacio-tiempo entonces este concepto de singularidad así entre comillas lamentablemente hasta ahora es una teoría pero nada impide que esto se refleje en la realidad y porque ya hay bastante sustento como para ver que están por un buen camino digamos y tiene que ver entonces con los agujeros negros la energía negativa y esta torsión del espacio-tiempo que sería la que permite los viajes espaciales es decir viajes espaciales reales digamos entre diferentes planetas galaxias o lo que sea y lo que haría posible la llegada a nuestro planeta de visitantes alienígenas y en todo caso después con esta ingeniería inversa lo que ellos pretenderían hacer es lo mismo pero desde acá es decir ellos ir a visitar a otros planetas otras estrellas entonces ese sería el concepto de lo que se está estudiando en la s4 a partir de las naves que tienen por equis causa porque bueno algunos hablan de accidentes sobre otros de que las derribaron otros de que las entregaron directamente bueno estudiando eso a ver cómo es que llegaron cuál es la tecnología por la cual pueden realizar esos viajes que sería entonces la utilización de la energía negativa que tiene que ver con los agujeros negros entonces todo esto nos sirve para poder plantear la hipótesis de cómo una hipotética nave espacial podría operar para realizar viajes en las inmensas distancias de todo el cosmos en un tiempo relativamente corto y entonces cómo sería bueno esta nave espacial hipotética crearía una burbuja de espacio-tiempo en cuyos lados habría áreas de energía negativa el espacio-tiempo se contraería así frente a la burbuja reduciendo la distancia al punto de llegada y se expandiría detrás de ella alejando la distancia del punto de partida simplificando contraería el lienzo del espacio-tiempo en el que se ubica la nave mantendría un estado de reposo esta nave con respecto al espacio circundante mientras que el tejido espacio-tiempo se alejaría y se acercaría a la nave de esta forma podríamos pasar por alto el límite que puso einstein con respecto a la velocidad de la luz entonces pasando por alto la ley esta ley podríamos viajar hipotéticamente más rápido que la luz sin movernos digamos esa sería la explicación a esto se suma también una un hallazgo digamos que hicieron los rusos y que finalmente muchas teorías encontraron razón en este descubrimiento que hicieron un grupo de científicos en rusia y que tiene que ver con la tabla periódica en realidad que estaban bueno buscando los misterios de la materia porque estaban tratando también de desarrollar tecnología y lograron sintetizar un isótopo del elemento 114 en el laboratorio y bueno encontraron que este aislamiento puso de relieve un hecho muy particular que ese elemento que encontraron o que mejor dicho sintetizaron en el laboratorio conduce a una isla de estabilidad en la tabla de elementos bueno esto es bastante complicado pero bueno hablan que después del elemento 92 de la tabla periódica de los elementos están los que se definen como transuránicos porque están en una posición después del uranio todos creados en laboratorio y bueno hablan de que estos elementos tienen que sufrir lo que se denomina desintegración radiactiva dada su inestabilidad bueno y así siguen con todo esto y por qué es importante esto porque de esto también hablaba bob lazar al igual que de la energía negativa todo esto surge después del año 2000 y él lo había contado en el año 89 y dijo haberlo visto en este lugar en el s4 entonces cuando uno busca información ya sea para desenmascarar al azar o para demostrar su credibilidad nos encontramos con un montón de cosas que a uno lo ponen en una encrucijada porque en realidad uno no sabe para dónde moverse porque la mayoría de las afirmaciones que hizo este hombre en su época se han hecho realidad o han esté incluso encontrado confirmación práctica a través de pruebas de laboratorio entonces se puede llegar a la conclusión de que realmente formó parte de algún grupo de investigación secreto y o que en todo caso es una especie de infiltrado y que la información que le dio al público en general es parte de lo que se llegó a poseer cuando él estaba en la base de 51 en la s4 y que por a través de él digamos posiblemente el gobierno quiera dar a conocer semi verdades que no pueden dar en forma abierta como siempre no porque nos tienen que informar están obligados a informar de algunas cosas pero también mezclado con desinformación bueno todo lo que ya sabemos que ya vimos cómo es que se manejan entonces ya sea porque realmente estuvo ahí y lo quiso contar o porque lo pusieron ahí para tirarnos unas verdades lo cierto es que lo que él contó tiene que ver con todo todo esto y se pudo comprobar posteriormente así que bueno ahí está para el que le gusta la física y todo esto hay un mar de cosas para investigar y la vía es por un lado bob lazard pero que en general lo que aparece es bastante chismografía al respecto y la otra es buscar en esto de este isótopo del elemento 114 por ejemplo y lo otro es esta torsión del espacio-tiempo que es lo que él mencionaba esas son las dos una es una teoría y la otra es efectivamente es algo que llevaron a cabo el laboratorio los rusos entonces por ahí al que le interesa puede ahondar y bueno todo esto tiene que ver con ese 4 con el área de ese 4 de nevada porque ahí es donde se hacen estas experimentaciones digamos o tratan de ver cómo lograr esos viajes espaciales a través de la ingeniería inversa utilizando estos conocimientos bueno otra parte más súper secreta pero que todo el mundo conoce eso es algo que llama mucho la atención es algo casi oficializado pero esas verdades a voces a gritos que todos conocemos pero que nadie quiere decirnos exactamente porque claro implicaría al dar detalles y prefieren dejarlo así que surjan teorías y que incluso pensemos cosas que quizás no existan pero bueno lo cierto es que esas bases están que por algo están tan custodiadas son secretas nadie se puede acercar y que surgen todas estas historias porque además surgen de gente que trabajó ahí así que un área más para conocer que es la s4 y bueno nos queda todavía por recorrer un poco más sobre todos estos proyectos secretos y ultra secretos que sólo conocen las élites